Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día, los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Colombiano acusado de planear complot contra Maduro es inocente, según su familia. Unos 19 mercenarios fueron detenidos en Venezuela en el último mes por supuestos planes para acabar con Nicolás Maduro. Uno de los implicados es el colombiano Manuel Alejandro es inocente, según su familia esto es lo que se sabe. No olvides suscribirse a nuestro canal, activar la campana de notificaciones. Si quieres estar informado y conectado con lo que pasa a última hora, recuerde también compartir esta información a través de las redes sociales. Este jueves 17 de octubre, el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado, dijo que ya son 19 extranjeros los detenidos en el último mes por su supuesta vinculación con planes para derrocar a Maduro tras las controversiales elecciones. Entre los implicados estarían dos colombianos, quien sería un presunto reclutador de paramilitares. Sin embargo, un familiar de Emanuel Alejandro aseguró que él no es un reclutador de paramilitares, es ingeniero industrial y trabaja hace unos dos años para la ONG Consejo Danes para Refugiados. El plan es el derrocamiento de la Revolución Bolivariana. Sin ofrecer detalles sobre las fechas, Cabello leyó una comunicación enviada por Interpol a su central en Caracas, donde se mencionaba la detención y judicialización de 10 ciudadanos extranjeros y 13 venezolanos que estarían involucrados en planes para acabar con la Revolución Bolivariana. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Gracias por estar acá. No noticias al día. ¿Primera entrevista en televisión desde la salida de Venezuela? Exactamente, así es. O sea, primera entrevista como exiliado. Así es, esa es la realidad. Y mi última entrevista con usted fue como candidato a la presidencia de Venezuela. Así es, en casa. Recuerdo con mucho cariño esa reunión que tuvimos allí. Igualmente, señor González, yo tengo que preguntarle cómo ha sido este proceso para usted desde su llegada al 8 de septiembre. Le ha cambiado la vida y obviamente los resultados no fueron lo que esperábamos ese 26 de julio cuando usted me dijo a mí en su casa, en la casa del embajador en Venezuela, que era inevitable la llegada de Edmundo González Urrutia a la presidencia de Venezuela. ¿Cómo está viviendo usted este proceso como ser humano, como política, político, como padre, como bueno, como esposo? Es un cambio de vida ahora en España. Absolutamente, absolutamente. Salvo la condición de político, la tengo ahora. Es una novedad para mí porque, como te comenté en alguna oportunidad, yo no había estado nunca involucrado en la política activa, en la política partidista diaria. Sin embargo, bueno, las circunstancias me pusieron en este camino y estoy tratando de cumplirlo. Evidentemente que se trata de una situación inédita porque lo que ocurrió el 28 de julio, que fue muy claro y contundente el respaldo de la mayoría de los venezolanos que manifestaron su voluntad por un cambio en paz, una transición en paz, un cambio de gobierno, concluyó como ya sabemos que terminó. Y por distintas circunstancias eso mismo me ha obligado a mí a tomar este camino nuevo, que es bastante escabroso, por decirlo. Y que lo estoy asumiendo con naturalidad, visitando a todo el liderazgo político en España e iniciando una campaña internacional para dar a conocer la realidad política de la Venezuela de hoy en distintos países de la región. Hay tantas dudas, tantos comentarios, tanta desinformación por su salida, que creo que estar aquí con usted en CNN en español es el mejor momento para explicar exactamente qué fue lo que pasó días previos a la salida de Venezuela a España como exiliado. Comencemos con su refugio en los Países Bajos. ¿Por qué decidió salir precisamente de la embajada y llegar a la embajada española? Importante destacar porque el comunicado precisamente de la embajada decía que le decían que no saliera de Venezuela. ¿Qué le motivó su salida de la embajada irlandesa? Bueno, mira, primero que nada mi salida a buscar la protección de la embajada del Reino de los Países Bajos obedeció a que yo tenía tres citaciones del Ministerio Público, una orden de aprehensión dictada también por el Ministerio Público y lo que me esperaba era allanamiento de mi casa. Ante esa realidad opté con el consejo de varios amigos también que buscara la protección de una embajada. Y me ofreció la protección esta, la embajada de los Países Bajos, en donde estuve 32 días específicamente, 32 días sin que nadie pudiera haber notado que yo estaba ahí, afortunadamente. En el camino se percibió que yo iba a tener que seguir así por un buen tiempo y pensamos que la mejor opción era pedir un asilo político en un país amigo, como es el Reino de España. Y así fui que la embajada de la embajada de Holanda paseara de España, que median pocos metros entre una y otra. Ahí estuve dos días y al tercer día salí para acá, luego de haber hecho gestiones con el gobierno y de haber suscrito un documento que en principio tenía que haber sido reservado, pero que quienes lo suscribieron en nombre del gobierno se dieron a la tarea de divulgarlo. Y de eso vamos a hablar en unos minutos. Usted dijo que tuvo que salir de Venezuela porque era entre la cárcel o el exilio. ¿Por qué se sintió tan amenazado estando bajo la protección de la embajada de España? No, ya en la embajada de España tenía la protección diplomática que me permitía orientarme hacia el asilo político en España, cosa que fue lo que hice. El gobierno de España envió un medio de transporte para mi salida del país, que no fue fácil porque tuve que negociar con los enviados del régimen un documento para que me permitiera mi salida de Venezuela. Un documento donde usted también ha mencionado que se sintió presionado y coaccionado. Claro, porque la presión viene de tener a dos personas en representación del gobierno teniendo que negociar los términos de un acuerdo que permitiera mi salida, en alguno de los cuales yo no estaba de acuerdo, pero el débil jurídico ahí era yo, así que yo tenía que o firmar eso o no salía. ¿Cuál fue el papel del embajador de España en Venezuela ante todo esto? No, él no intervino en nada, él intervino en darme la protección de la embajada. La negociación fue entre los enviados del gobierno, los hermanos Rodríguez y mi persona. Aquí en España se ha creado una polarización y una crítica dentro de la prensa y dentro del periodismo español sobre el rol de España, de la embajada de España, ante su salida y ante el exilio. Por ejemplo, el Partido Popular, el PP ha dicho que esto fue, o sea, que el hecho de que el gobierno de España, de Venezuela, permitiera la entrada de Jorge Rodríguez y de ese Rodríguez es un golpe de Estado. ¿Qué responde usted ante estas críticas? Bueno, eso forma ya parte de la política interna española. Yo me he visto también en el medio de esa diatriba entre las dos principales fuerzas políticas de España, pero el hecho es que me aceptaron mi condición de asilo, me aceptaron, me han prestado todas las facilidades para mi llegada, enviaron un avión especial para traerme de Caracas acá a Madrid, me acompañó un subsecretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y desde entonces yo no he recibido sino la protección, las garantías y el buen trato del gobierno de España.